¡Qué onda amigos! ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, espero que se den un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con uno de los desafíos del evento navideño del 2021. Este desafío nos va a decir, utiliza un objeto de regalos navideños. Así que vamos con el intro y les enseño a hacer este desafío. Bueno, para poder hacer este desafío necesitamos uno de estos objetos. Estos son los regalos navideños. Van a hacer un drop completamente al azar y se van a encontrar en cofres o completamente tirados en el mapa. Es completamente random. Para poder hacer el desafío simplemente tendremos que conseguir el regalo, lanzarlo y abrirlo. Una vez que lo abrimos, utilizar la cosa que nos toca adentro. En este caso, no sé por qué no nos sacó una banda, no sé por qué no salió nada, como que debía de haber un bug. Pero normalmente vienen armas. Entonces, nosotros tomamos el arma que venga adentro y al momento de poderlo utilizar, ya podemos tener nuestro desafío completado. Bastante rápido y bastante sencillo como hacer este desafío. Espero este video les haya gustado. Ya saben que si les sirvió, me ayudaría mucho dejándonos un manito arriba y compartiéndolo con tus amigos para que también sepan hacer este desafío. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.